tenemos esta ecuación logarítmica en la cual tenemos que hallar el valor de la variable x como vemos tenemos logaritmo de base 5 de x más logaritmo de base 5 de 125 sobre logaritmo de base 5 de x y eso va a ser igual a 7 aplicando propiedades voy a sacar los múltiplos de 125 hago su descomposición factorial quedándome esa manera entonces sustituyo copio y en vez de decir logaritmo de base 5 de 125 digo logaritmo de base 5 de 5 al cubo esto es una propiedad si yo le hago la aclarativa y digo que logaritmo de base a de a esto siempre va a ser igual a 1 por eso es que se tacha y me va a quedar el 3 entonces como vemos aquí tengo una operación de un entero con un decimal el entero y el decimal aplicamos las definiciones de fracciones común denominador este entero le coloco el 1 para que sea fracción y el común denominador sería logaritmo de base 5 de x si divido logaritmo de base 5 de x entre 1 simplemente me queda logaritmo de base 5 de x si multiplico por este numerador es como si hiciésemos a por a ¿correcto? o sea haciendo esta analogía digo este logaritmo multiplicado por este logaritmo que es idéntico me va a quedar logaritmo de base 5 al cuadrado o el cuadrado es en el logaritmo no en la letra más si divido logaritmo de base 5 entre logaritmo de base 5 son idénticos estos se tachan me queda 1 por 3 por eso es que me quedó solamente este 3 y el lado derecho lo copio tal y como voy a deshacerme del denominador estaba dividiendo paso a multiplicar es decir que todo este numerador lo copio tal y como está y 7 medios queda multiplicado con logaritmo de base 5 de x vemos una ecuación cuadrática lo voy a reordenar copio el término cuadrático primero y esta expresión que es positiva paso con negativa más 3 el 3 no cambia el signo porque no se mueve e igual a 0 y esto es una ecuación cuadrática recordemos las ecuaciones cuadráticas se ponen a ax al cuadrado más bx más c término cuadrático término de primer grado término independiente donde a va a valer 1 b va a valer menos 7 medios y c va a valer 3 por tanto esto que quiere decir que debo calcular mediante la ecuación general de la expresión cuadrática que dice menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c y todo eso dividido entre 2 por a ecuación general de las ecuaciones cuadradas cuál es la diferencia esta es la fórmula en general cuál es la diferencia que acá en vez de colocar x voy a empezar con lo que dice logaritmo de base 5 de x eso es lo nuevo que voy a agregar a mi ecuación esta expresión logaritmo de base 5 seguido de x ¿por qué logaritmo de base 5? porque es el logaritmo que está expresado en este ejercicio eso es lo único nuevo entonces reemplacemos menos b dice menos b menos entonces copio logaritmo de base 5 de x de menos b y b dice que vale menos 7 medios este menos es el de la fórmula más menos b al cuadrado pongo paréntesis menos 7 al cuadrado al cuadrado menos 4 por a que vale 1 por c dice que vale 3 ok y todo eso dividido entre 2 por a que vale 1 y esto ya es netamente aritmético copiamos logaritmo de base 5 de 7 menos por menos se vuelve más más menos y aquí empleamos nuestras calculadoras y decimos 7 medios al cuadrado es lo mismo que decir 7 al cuadrado 49 2 al cuadrado 4 número negativo elevado a la potencia par queda positivo menos por más menos por más menos 4 por 1 4 por 3 queda 2 todo eso divide entre 2 por 1 que simplemente es 2 vamos a resolver esa operación aritmética copiamos logaritmo de base 5 de x igual a 7 medios más menos la raíz y trabajamos esta fracción 49 cuarto menos 2 veamos nuestra calculadora 49 cuartos menos 2 lo vamos a expresar en fracciones un cuarto no olvidemos que trabajamos netamente con fracciones no con números décimos sobre 2 extraemos las raíces 7 medios sobre 2 más y menos como lo hacemos lo podemos sacar con la calculadora de manera manual porque son números fáciles de 3 raíces 6 cuadrados de 1 1 6 cuadrados de 4 2 no le entendemos al proceso manual nos ayudamos con la calculadora y decimos raíz cuadrada de 1 cuadrado como ven miren la calculadora me da dos valores positivo o negativo lo expreso en fracción 1 medio menos 1 medio que son estos valores ¿qué hacemos a partir de este punto? sacamos las dos soluciones decimos logaritmo de base 5 de x igual a 7 medios más ahí está con el valor positivo y el mismo procedimiento logaritmo de base 5 y decimos 7 medios menos 1 medio y todo eso dividido ahí están las dos soluciones más y menos una con más y la otra con más resolvamos 7 medios más 1 medio eso les aseguro que va a quedar igual a 4 son sumas de fracciones homogéneas 7 más 1 8 sobre 2 queda 4 el proceso manual veámoslo en la calculadora 7 medios corremos 7 medios más 1 medio ¿cómo ven? 4 ¿cómo les decía? ¿por qué queda esto? 7 más 1 8 8 sobre 2 es suma de fracciones homogéneas con el mismo denominador 7 más 1 8 sobre 2 por eso que queda 4 dividido entre 2 eso es simplificado lo divisible me queda 2 vamos a la parte baja 7 medios otra vez resta de fracciones homogéneas mismo denominador 7 menos 1 6 dividido entre 2 les aseguro que me va a quedar 3 veámoslo en la calculadora ahí está le voy a cambiar simplemente el signo ahí está 3 medio pero no se olviden que aquí está afectado por logaritmo entonces ¿qué hago? logaritmo de base 5 de x igual a 2 por definición ¿qué hacemos? x va a ser igual a 5 al cuadrado no se olviden estoy aplicando la definición de logaritmo era base se convierte en número y el que era número se vuelve potente la respuesta final para la primera solución x igual a 25 vamos a la segunda solución hacemos lo mismo logaritmo de base 5 de x igual a 3 aplicamos definición decimos que x y va a ser igual a 5 y eso elevado a 3 medios esto es una potencia fraccionaria obviamente la calculadora me lo puede calcular pero les voy a enseñar o recordar cómo se trabaja en potencia la potencia fraccionaria es resultado de las raíces esto me indica que es raíz donde aquí se da sobreentendido que es el 2 pero yo se los voy a anotar no se olviden que se da sobreentendido y digo 5 elevado al cuadro quedándome finalmente hay dos maneras les voy a dar las dos raíz cuadrada de 125 se puede tomar como solución o extraer de aquí lo siguiente por propiedades de potencia puedo decir 5 por 5 al cuadrado estoy aplicando nociones de potencia ¿por qué lo hago el desdoblamento? porque 1 más 2 para que 1 de los 2 sea igual a la raíz entonces ¿qué me queda? este número es igual que el índice se tacha y se saca afuera 5 raíz cuadrada de 5 cualquiera de estos dos dependiendo del docente te puede dar como valor correcto por raíz cuadrada de 125 o lo mismo que 5 raíz cuadrada de 5 veámoslo en la calculadora la calculadora te lo puede expresar de esa manera voy a copiar 5 elevado a 3 medios 3 medios veamos como ven la calculadora si me lo saca correcto 5 raíz cuadrada de 5 que es lo correcto de expresar que es lo que le acabo de dar dependiendo de los entes te puede dar como válido raíz cuadrada de 125 pero lo ideal es simplificar las raíces esto que acabo de hacer acá es simplificación de la raíz por tanto la respuesta final para este ejercicio será la primera solución va a ser x igual a 25 o x igual a 5 raíz cuadrada de 5 y queda resuelto el ejercicio